Bienvenidos a la asignatura base de datos en esta ocasión vamos a dar un pequeño review al contenido de la asignatura para poder entender mejor este escenario vamos a responder la siguiente pregunta donde se almacenan los datos de las redes sociales en la era actual estamos bastante estamos en bastante contacto con cualquier tipo de red social normalmente utilizamos facebook utilizamos instagram whatsapp estas aplicaciones que usualmente se utilizan dentro de dispositivos móviles como celulares tienen grandes almacenes de datos donde empiezan a guardar las fotos los comentarios los tags los contactos prácticamente toda la actividad que uno desarrolla dentro de las redes sociales se guardan dentro de un almacén ese almacén se le conoce como base de datos facebook google el mismo amazon u otras aplicaciones web como por ejemplo este youtube trabajan con bases de datos gigantescas que nos permiten acceder a la información en cualquier momento entonces se puede decir que una parte importante en una red social es una base de datos ya que nos permite tener toda la información de toda la actividad que nosotros realizamos día a día pero qué es lo que sucede con las empresas en realidad no solamente las redes sociales utilizan grandes almacenes de datos también lo realizan las empresas pero así como facebook utiliza bases de datos para poder almacenar post fotos vídeos contactos etiquetas chats en el caso de una empresa utiliza bases de datos para poder guardar información de sus clientes ventas proveedores datos contables recursos humanos entre otros entonces la importancia de una base de datos es que almacena la información de todos los procesos que realizan las empresas día a día al decir empresas me refiero a empresas muy grandes como microsoft como oracle como interbank como bsp el mismo facebook el mismo whatsapp todas las empresas realizan grandes grandes esfuerzos para poder almacenar toda la información de forma adecuada en una base de datos prácticamente este curso te va a enseñar a crear una base de datos desde cero para poder implementar una base de datos se necesitan seguir ciertas etapas etapas que a lo largo del curso lo vamos a ver primero empezamos con la toma de requerimientos para luego pasar al bosquejo llamado diseño conceptual luego al diseño lógico donde aplicamos ciertas normas y ciertos estándares y finalmente terminamos en el diseño físico que es donde la base de datos ya tiene vida te imaginas qué pasaría si es que una empresa pierde su base de datos pues prácticamente sería catastrófico porque porque estaría perdiendo todo lo que hizo día a día no desde la creación de la empresa mi nombre es rolando zapata maraví estoy a cargo de esta asignatura soy egresado de la universidad continental estudié la carrera de ingeniería informática terminé una maestría hace algunos meses en la universidad ricardo palma la maestría fue de ingeniería informática con mención en ingeniería de software me dedico a consultoría y también realizó labores de analista programador en una empresa en un centro de conciliación y también he trabajado en el rubro financiero por casi siete u ocho años bienvenido a la asignatura te espero para que podamos juntos emprender esta nueva aventura en el mundo de la base de datos muchas gracias hasta pronto